¡Ratiago! Raquel, 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 necesito que te calmes, ¿ok? Pero, es que él no me quería secuestrar, él me estaba cuidando. Sí, sí, bueno, pero no se lo están llevando por eso, Raquel, ¿sí? Él mató a Carolina, por eso se lo están llevando, ¿ok? Vámonos. ¿No? Sí. No, 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 no. A ver, necesito que te calmes, te voy a llevar a tu casa. Te voy a llevar a tu casa. No me grabes. No me grabes. No me grabes. No me grabes. Ey, ey, ey. No me grabes. ¿Listo? Y así se llevan detenido a Santiago Alvarado, esposo de la asesinada Carolina Rivas. El caso ve que Rivas sigue dando muchísimas sorpresas, ya que el arma con la que asesinaron a Carolina Rivas pertenece a Santiago Alvarado. Conforme avanza esta investigación, se van confirmando cosas que nosotros dijimos anteriormente. Recordarán que mencionamos que el asesino se encontraba dentro del círculo familiar. Y este círculo familiar cada vez se hace más pequeño, apuntando nada más y nada menos que a Santiago Alvarado, quien se encontraba en este pueblo huyendo, pero en compañía de Raquel Cohen, esposa de Damián Becker, la otra víctima. Traición, lujuria, engaño. Son algunos de los ingredientes que conforman este cóctel explosivo que culminó en la muerte de una mujer y un hombre agonizando. Informo para ustedes Laura García de Siembra Noticias. ¿Dónde está Ben? Está con Gordia. ¿Por qué no me habían dicho la gambitura? No, 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 no. Nicolás, cuida de sus hermanos, por favor. ¡Cuidado! ¡Antonio, por favor, déjanos hablar! Más tarde. Ahorita tenemos que tomarle declaración. Solo Alina puede entrar con él. Santiago, la licenciada del Villar y yo acordamos tener esta plática extraoficial contigo, justo antes de que llegue el juez de control. Ok, ya está bien. Bueno, ¿qué fue lo que te orilló a escapar de ese pueblo? A ver, yo no me escapé. Yo fui a ese lugar porque Raquel necesitaba descansar. Yo ni siquiera, no tenía ni idea que ustedes iban a verificar mi casa. Está bien, volvamos al arma. Es que esa arma tenía años de no verla, Antonio. Sabo, cuando Raquel la encontró. ¿Y dónde estaba? En un cajón. Justo en el cajón. Mira, ahí guardo la ropa de Benjamín, arriba. Dice que Raquel vio el arma ahí. ¿Cuántas veces les tengo que repetir lo mismo? Santiago. ¿Y vio el arma o solamente vio el estuche de la pistola? Sí. Si no se abre ese estuche, no se sabe si dentro hay un arma o no, ¿verdad? A ver, Antonio, es que yo no sabía. Yo no había visto esa arma desde hace años. Desde que me la heredó mi papá, no la había revisado. Santiago. Tú me conoces, es que no. A ver, Antonio, tú me conoces. Sabes que no soy una persona de armas. Santiago, tranquilízate, por favor. Cabe la posibilidad de que hayan robado el arma de la casa de mi cliente. Perdón, perdón, es que es absurdo eso. O sea, ahora resulta que los ladrones son los mismos que le dispararon a Carolina. Después de trabajar me fui a cenar con Agustín. Pregúntenme, ¿él les puede decir la verdad? Yo estaba con él. Hasta determinada hora, Santiago. La autopsia dice que Carolina murió entre las ocho y las doce de la noche. Antonio, después de cenar me fui a mi casa. ¿Tienes algún testigo? ¿Tus hijos? No sé, mira. Yo llegué a la casa y me fui directo a mi cuarto. Tal vez me escucharon. No pasé a verlos, había que preguntarles. ¿Qué pasó con el juez? El señor juez no va a poder venir, así que se pasa a la audiencia para el día de mañana. Gracias por avisar. Llévatelo a la celda. Espera, espera, espera. ¿Qué va a pasar con esa audiencia? Vamos a esperar a ver qué dice el juez de control con las pruebas preliminares que presentemos. Antonio, no me puedes decir eso. ¿Vas a seguir en reclusión preventiva o no? Antonio, no lo puedes hacer. Tú me conoces, por favor. Tú sabes que yo soy incapaz de hacer algo así. Yo no maté a Carolina. Antonio, veme. Antonio, veme. Eso espero. ¿Tú me conoces? ¿Puedo hablar con mis hijos? Por supuesto, claro que sí. Tienes dos minutos. Es que no entiendo lo que pasa. ¿Por qué estás aquí, papá? Yo tampoco sé. Alguien tomó el arma. La verdad es que le doy vueltas a esto y... Pero es que a ver quién pudo haber sido. No lo sé, Lola. Alguien que me quieren culpar. Alguien que... Bueno, tal vez alguien que me odia. Que sabían que el arma de tu abuelo estaba ahí y por eso la tomaron. Yo te voy a sacar. Alina me va a ayudar. Gracias. ¿Y su hermano cómo está? ¿Cómo está Benjamín? Está bien. Yo lo estoy cuidando. De verdad, lamento mucho que tengan que ser cargo de... De todo y que estén viviendo esto. Papá, tú vas a salir pronto. Mientras Nacho y Agustín se están haciendo cargo del negocio. Ellos saben que eres inocente, papá. Y te quieren mucho. Todos te queremos mucho. Bueno, cuida a tus hermanos, por favor. Tú eres el hombre de la casa, ¿ok? Sí. Vengan acá. Ya es hora. Necesito, pedíte un favor. ¿Qué pasó? Lola. Juan la está molestando. Tienes que hacer algo. Sí. ¿Por qué? Tienes que hacer algo. Cerme bien esta puerta. ¿Qué pasó? ¿Mamá? ¿Cómo te sientes? Me siento... Estoy pesada. Me siento... entre nubes. ¿Estás bien, tú? ¿Tú estás bien? Sí. ¿Viene ahora que estás de regreso? ¿Por qué te fuiste con Santiago, mamá? Él me quiere cuidar. Me quiere cuidar, mía. ¿Y papá? ¿Lo amas? Sí. Dile que venga. Dile a Santiago que venga. Sí. Que venga. Santiago. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué más quieres? ¿Cuánto tiempo tengo que seguir aquí? Bueno, pues, según las pruebas que le presentemos al juez, él decidirá qué pasará con tu situación. Pues, anda. Come. Mira, este café es pésimo, pero seguro es mucho mejor que el que te dan ahí adentro. Bueno, no has dormido, ¿verdad? No. Sé cómo me preguntas eso. Claro que no. Antonio no dejó de darle vueltas a esto. Ni siquiera sé cómo me metí en este problema. Yo te entiendo, Santiago. Mira, yo te conozco desde que naciste. Yo estaba ahí y escuché lo que le dijiste al juez. Pero ahorita estamos solos tú y yo. Dime la verdad. ¿Tú sabías que el arma no estaba en tu casa? No. Antonio, te estoy diciendo la verdad. Te lo juro, yo no sabía que no estaba ahí. Bueno, tranquilo. Es que no, ¿cómo quieres que esté tranquilo? ¿Cómo quieres que esté? Antonio, yo no tenía idea que el arma no estaba en su estuche, ni siquiera sé que... No me pude imaginar quién la pudo sacar de mi casa. ¿Quién la sacó del cajón? Tranquilo. Es que ¿cómo quieres que me tranquilice? Antonio, ¿tú ni siquiera crees que yo soy inocente? No digas eso, Santiago. Yo creo en ti. Y mira, si tú no disparaste esa arma, la comparación de las huellas no lo dirán. Sí, ya te dije mil veces que no son mis huellas. O sea, ¿qué no me estás escuchando? La tenemos complicada. Porque el arma de tu papá fue el arma que mató a Carolina. Yo no la maté. Eso no significa que yo sea el asesino. Bueno, yo no lo hice. Tú me conoces, me lo acabas de decir. Yo soy inocente. Yo mira si te lo vuelvo a decir una y otra vez. Me voy a volver loco. La tenemos muy complicada, Santiago. Necesito que te concentres. Piensa. ¿Quién pudo haber entrado a tu casa y haberse llevado esa arma? ¿Quién? ¿Comiste algo? Sí. Jovita me trae comida cada media hora, ¿sí? Está preocupada, Raquel. Todos estamos preocupados. Ya no voy a estar bien. Te juro que ya me siento mucho mejor. ¿De Santiago sabes algo? ¿Sabes cómo está? Sigue detenido. ¿Por qué? Perdóname, es que mi cabeza está... confundida un poco. Pero... ¿Por qué? ¿De qué lo acusaron? Te explico. Encontraron... el arma con la que mataron a Carolina. Parece que... todos piensan que es de él. Pero no pudo haber sido Santiago. Eso no puede ser. No lo pueden culpar a él. Raquel... Mira, tienes que darte cuenta que... parece indicar que sí. Parece que sí es su arma. Él es el asesino.